Fueron dos repeticiones en la de los granaderos y dos con el consul. Venme un segundo muchachos. Jack, una descarga. Me detuvo mi musiquita. Ya está. Estoy escuchando a Megumin de fondo. De hecho estoy escuchando mi lista de reproducción personal. A mí no me encantan todas mis canciones. A lo mejor ustedes sí. Por eso agrego canciones nuevas todo el tiempo. No es que agrego canciones más tipo estándar. No agrego de mis canciones porque algunas son muy 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 oboscuras y otras son muy 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 raras. Y pues así. O sea. Hay que ir de a poquitos. De a poquitos. Me parece que por aquí está el último coleccionable que me hace falta. Ya que en la parte anterior no estuvo. Aunque creo que ya ya pasamos de sección. Entonces. En definitiva ya estoy en la sección de Carmine. Vamos. Tenemos que llegar al Raven. Ya terminé el capítulo 3. Pero voy a seguir avanzando en el capítulo 4. El 3 ya tenía. Yo de hecho una parte ya la había hecho. Pero. Junto con el capítulo 2. Pero debido a ahorita los problemas estos. Digamos que. Tuve que volver a pasarlo desde cero. Para que. Tuviera sentido lo que iba yo diciendo. Al menos. Un poquito. Oye. Eso tiene estimulantes. Las drogas. Quiere drogas. Con esa mejora ya que nos puede estimular para pasar el fuego. Son las. Me parece que son las 11. Ajá. Las 11. Empezamos a las 9. Es temprano para. Para esta casa es todavía muy 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 temprano. No. No tienen ni idea de cuánto. Muy bien. Vamos. Ya que se. Siempre me da miedo porque a veces como que se retrasa un segundito más. Putísima. Pero. Putísima. Concha madre de Ferguson. No es cierto. No quisiera un día tener pedos por andar diciendo eso. Pero sí. Definitivamente tiene muchos. Muchísimos errores. No. No creo que los desarrolladores no se hayan. O sea. Los programadores. Y todo ese pedo. No se hayan dado cuenta. Ah. Finalmente lo he vuelto. De. Ese pedo. De que. En. Ciertas. En ciertos momentos se le va. O sea. Se le va el pedo al pinche Jack. De qué es lo que necesitas. No creo que no se hayan dado cuenta. Pero. Pienso. O sea. Mi. Consideración personal es que. A lo mejor. Por el tiempo. Quizá ya lo tenían encima. El tiempo ya tenían que sacarlo. Es. Un chingo de trabajo. Tener que rehacer. Eh. Prácticamente. Todo el esquema de Jack. Para empalmarlo. Con lo demás. Y que funcione. Verga. Y. Que funcione. Como. Como debe de ser. Ya incluso. La voz me cambió. Ya ven. Ya. Lo que ya. Puedo hablar más. También. Bien. No traía granadas. Así que. Oh. Vienen. Vienen. De. Super cool. Y no sé por qué. Otra vez. No tengo esto. O sea. Aquí ya. Aquí ya. Ya no hay nada que yo pueda tomar. Y. Pues. A nosotros. Nos toca. Chingarnos. Con el. Con el Jack. Así. Vale. Aquí. Es. Muy. 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 Menos. Peque. लvarulose. Muy. 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 Suf. Muy. He visto que de hecho con todas las weas estas que nos dan hay que hacer como una sección de batalla, entonces omitiré mi sección de batalla porque realmente considero que es más fácil hacer esto, justo así como lo estoy haciendo. Ahí tengo tiro libre ahorita que se levante, y tengo punto de control aquí así que no me voy a quejar y tengo un francotirador con balitas por acá, chalera me dejó dos, la vez pasada me había dejado cinco, la vez pasada o sea ayer cuando tuve que terminar de regrabar esta parte es porque me había quedado como por acá, tenía cinco balas, ahora no les me dejó dos, pero ya está, ya lo pasé, con Katie Marcus, llegando con Katie Marcus, me parece que ya estoy entrando al siguiente capítulo, ya tendría grabados el capítulo 4 y un cachito del 5 creo, no, no me acuerdo, déjenme ver, la marea cambia, no, sigo en el capítulo 3, conchala Mario, no me gusta eso, no recuerdo en qué parte cambia el acto de capítulo porque me parece que son cuatro, sí son cuatro, a ver este, en el coleccionables me va a decir, no, de hecho sí, ya estoy aquí, ya, ah no es, esto es guerra, de hecho ya, 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 ya terminé, ya nada más tengo que, cuando llegue aquí ya sabré que, a dónde encontraba este, ya sabré que ya, 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 ya estoy, ya estoy tranquilo conmigo mismo y voy a, yo creo que sí voy a, voy a poder llegar sin, sin problemas, ahora, aquí hay, hay, hay un, hay un pequeño bug, así que bajamos esto acá y luego lo hacemos así. Y de aquel lado se supone que había un coleccionable, que tomé hace, hace muchas tomas atrás, luego haré, luego tendré que hacer una sección de los coleccionables porque no reaparecen cuando, cuando yo me muero, entonces. Ni cuando tienes que regrabar escenas. Jack, luz. Señores, tengo, tengo sueño. Justo ahora tengo muchísimo sueño. Que sí, chingada madre. Oye, aguanta. Fijé alto el fuego. Buena asistencia, Jack. Uy, justo en el punto de control, a la verga. El rebaño no solo apaga los divis, también los convierte en... A ver si se guarda. No, prohibido cometer errores. Necesito estar más después, entonces. Prohibido cometer errores. Dele, eres un pendejo. Me has ayudado muchísimo en mi otra campaña. No seas un pendejo, por favor. Wey, Dele se hizo uno con el universo. No seas un pendejo. Sí, el hijo de puta Te juro que no se veía No se veía para nada Me parece que hay un logro Por conseguir salir de esta parte Sin despertar Me gustaría conseguirlo Más en locura Sería como el logro de mi putísima vida Pero seamos honestos Es difícil Es muy 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 difícil Se preguntarán cuántas veces O quizá no Realmente no Pero de todos modos se los digo Cuántas veces Ha tenido que haber pasado Como para ya saber Qué hacer en cada sección Pues O sea, miren En una Este men Ese papito de él Cometió Cometió el error De activar uno Y ese uno Activó todos Yo me quedé con cara de ¡Qué gran habilidad, señor! Activó todos de una sola Lo peor de todo Lo peor de todo fue que en esa Fue la que Sí, lo pasamos Vale, aquí hay Bueno Voy a intentarlo Si se activan Desactivan No te pares de él No te pares Hijo de tu pinche madre Nice Sí, porque yo cometí el error Primero activaba Desactivaba el de acá Y el de aquel lado Nos veía Entonces así nos da tiempo Aunque no lo parezca Nos da tiempo Ahí está Y recomendación Siempre espérense Hasta que salga la vez Porque ya me pasó Que le di el putazo Porque no se activó O sea, no No se activó la cinemática De sacarle La pila O el No sé cómo se llama El núcleo El corazón La pieza esa, pues Y Se activó el bot Y todo valió madres Activé como 5 De un chingazo ¿Vas a querer compre? Leche para la cinemática ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Se activaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy para allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De suerte? Sí, de suerte Sí, de suerte Sí, fue justamente el que activó Y que está entrando ¡Ay, hijo de suerte! A ver Y de una sola Activó a todos Oh, mames ¡Dale, madre! ¡Dale, Diosito! ¡Vel! 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 ¡Vel chingados! ¡Está bien cuando lo necesito! ¡Oh! ¡Se está dando sus macanas! ¡Nice! Yo no quiero hacer ruido Así que voy a dejar que Dele haga el todo Como toda en esta vida Dejo que él lo haga Se le llama Delegar Por eso yo Después me vuelvo Este, el verga ¡Me hirieron! ¡Que venga alguien! ¡Ay, pero! Yo te revivo ¡Eso es, Jack! ¡Oh, buen game! ¡No! Como el No me voy a esponja Del viejito ¿Si lo ubicas? No sé por qué Ahora no se ha estado Activando la Maldita cinemática A la verga Es bien pinche Estresante Este pedo No, en realidad No, ya después De haberlo pasado Tantas veces Ya no te estresa Esta madre ¡Josoputa madre! No, pero cuando Cuando lo pasas A la Es la tercera vez Que lo estás intentando Yo estoy dando un miedo Ya llevo como 15 veces Intentando esta madre Así que No, yo veo Diz 3 veces De cuando llegas Ahí apenas Sí, la primera vez Definitivamente Te da un tremendo Cagón No mames Ya está Todos fuera Y se activaron Dos por culpa Del maldito control Que no O sea Maldito control Del juego No, no mi control Le dio el chingazo Había activado ya El botón B Y aún así Le dio el putazo Del güey No mames Esos son Son errores De programación Creo que son mínimos Para que literalmente Te cueste un chingo Sacar esta madre En completamente Sigilo Pero No, no me agrada Eso El que sí se mamó Fue ese hijo De su pinche madre Nomás uno Y de uno Activo a todas No me Sí, ahí había un Este Un caballito Que ya Que ya Que ya tomé Mi nino Le dio un cortocircuito Ahora Aquí Un trucazo Después de esa línea Viene punto de control Entonces Si traen un arma Como la mía Alcancen primero El punto de control Por ejemplo Yo traigo El francotirador La LG Y aparte Esta madre Que es para esta parte Específicamente Entonces Siempre 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 Pasen Primero Esa línea Miren Punto de control Activado Y ya una vez dentro Ahora sí ya puedo Dejar esta madre por acá Y les voy a mostrar Mostrar lo que les quería mostrar No, técnicamente Lo intenté No, yo te di la idea La idea fue de los dos Porque los dos nos quedamos Y si lo intentamos Chale ¿Dónde están estos Pinches gordos A la verga? A la habilidad de ella Ah, ahí está Es que no se veía Este cabrón Vale Primero Primero lo primero Activen la bala No, de hecho no Hay que darle un par de disparos Ahí en la En la Y ahora sí explota Y ya está Ahora El siguiente Se encuentra Así A ver Mi Mi negrito Hasta para allá Hasta para allá Creo que se murió ¿Te gusta mucho el tronero? ¿Te gusta mucho el tronero? ¡Yegua! Ay Ay cabrón Desaparece A ver si funciona Otra vez Ya Salte 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 Chéquese la verga Me arruinas Mi toma Vale Me parece que De hecho Sí, sí lo puedo ver A ver Perdón Ven eso Hay un Punto Muy pequeño En donde sí Se le puede dar Entonces Ahí está Lo mismo Chivamos la bala Nos concentramos Aquí en esto Y entonces En teoría Deberíamos De poderle disparar Porque lo podemos ver Pero la bala Se quedaría atorada Entonces Aquí es donde Tenemos que regresar Hasta acá Es muy complicada Esta parte Sí Pero créanme Hace todo muchísimo Más fácil Ya nada más Hay que Hacer un par de disparos Ahí Ya está Total que ya lo matamos Y falta Y falta Nuestro amiguito El de hasta Allá atrás El que está Medio borracho Y A ese A ese A ese A ese sí Le alcanzamos A dar Aquí En la pierna Lo explota Y por aquí Hay uno más Si no me equivoco Déjenme Déjenme ver A ver si el juego Me Me lo permite Vamos a usar El de visión Ah no Miren Ahí está Últimos dos El de hasta arriba Pues ya A chingas madre Pero el de hasta atrás Ese de ahí Sí se puede dar Nada más Que es Creo el más Complicado De todos El cabrón Nada más Se le puede dar Así Si le doy zoom Ya no veo Su cabeza Y una vez ahí Ahora sí Mi negrito Cucurumbe No Lo iba a quitar Pero no Mejor no Creo que sí puedo darle Desde acá No ¿Sabes qué? Mi negrito Es Nice Y Ahí lo tenemos Ahí cuando se cierra El puntito Es que ahí Y ya Lo tiramos Al chile No sé por qué No se muere El cabrón Tiene más vidas Que un gato El hijo De la chingada Vale Aquí hay balas Entonces no me preocupo Por eso Les digo Tienes que Que medir Todo Entonces una vez Entramos Totón Y ahora vienen Los de arriba O bueno El de arriba Más bien Cambiamos Cambiamos de De esa hueá No se muerda No se muerda JVE JD Viene el más Por la izquierda De esa izquierda ¿Verdad? No se muerda ¡Vienen desde el otro lado! ¡Uff! ¡Su puta madre! Y aquí toca correr como pinche zorra hasta que... ¡Me vieron! ¡Ahora me echense de él! ¡Uff! Les digo, de él todo poderoso puede ser loco ¡Ven! ¡Ahí va de él todo poderoso! ¡A la verencia huevo! ¡Ese es el último! Y ya, terminamos. ¡Bien, entonces vamos! ¡Estas cosas me alteran mucho! Así se acaba este pedo de una sola. ¡A la verencia huevo! ¡Aaah! Adiós ¿Tú no me mueres eso? Eso no importa, solo mátalo Baja, aterras Ahora si venía preparado Concentrarte Hay que concentrarnos en el que tiene el desgraciado puntito una de destellos creo que ya lo acabé de una no lo brutal de todo esto es que de hecho no sé si es conforme más avanzamos porque en el otro estaba uno más o menos así o como a la mitad maté al líder del grupo y se deshizo todo en chile y aquí ya maté al líder del grupo y no se deshace jamás me siento escapar o mira a ver si le podemos deserrotar ya no igual y si le das mínimo ay, ahí está es específicamente eso o sea lanzarle destellos y ver cuál es el que aquí sí necesito esta madre bueno en realidad no porque lo que viene se pone tremendamente brutal pero podría ser esto a ver dónde estás del del montón acá vamos a hacer esto del cito no tú también traes una bueno sí la tuya debe de venir cargada de él 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 antes sí se podía cambio cambio una lancer por una lancer nice lo que puedo hacer entonces ya que no alcanzo los puntos de control es darle a él es darle a él esto ya sabes por qué no él es del todo poderoso échale 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 que se armen los pinche chingadosos ah no pues igual tengo no pues ni pepe me voy despidiendo de mi LG ahí hay balas sí pero yo necesito el francotirador para acertarle el con ah gracias de hecho ahorita iba a ir para allá pues pon mi agua ahorita no hombre a qué hora vamos a acertar sí sé que se escucha y y nice ahí está ahora del todo poderoso va a usar el boomer se los va a chingar a todos en teoría porque luego cuando llegan al nuevo punto de control tiran el arma y toman una nueva arma y es como que oh shit no sé por qué estoy cantando eso en realidad tengo de fondo otra canción no sé por qué estoy cantando eso en realidad tengo de fondo otra canción de hecho déjenme de hecho déjenme déjenme le digo cuál es la que tengo pero de hecho creo que nadie les axó sobre el rebaño gracias mierda vuelo ayudémosles a despejar la calle sargento ayudaremos para que retrocedan se lo agradezco señor na- 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 nice a huevo me da chance mi amigo gracias tú eres una persona civilizada que me vende de de mi... no malo Cuervo. Ya voy a estar todavía más cerca de morir. Ahora es donde se activa la... Si no me equivoco es aquí donde se activa la cinemática donde sale la hoja madre. ¡Oh Mooncliff! ¡No! ¡No! ¡Un Mooncliff! ¡Esto es mío! ¡No lo había visto! ¡Acábelo antes de que convierta a los robots! Aguante que mi Jack está medio nopales y a veces quiere a veces no. De una vez le vamos a aumentar el... ¡Esto es mío! ¡Ya! ¡Desde! ¡Aquí! ¡Maldición tiene uno! ¡Maldición tiene uno! ¡Sigan disparando! ¡No puedo hacer nada! ¡Maldita sea! Todo está en nuestra contra, viejo Nice Un rechazado Yo también soy un rechazado, ¿no? Cuenta Me rechazó Ella Y puse el chile Me siento mal Vale, pues me parece que aquí empieza el capítulo 4 Aquí da huevo y avanzar hasta adentro Porque no sé por qué Pero ahí no se activa la La diálogo Ya era hora de que aparecieran Me alegra que estén bien Los tenemos, Bird ¿A dónde vamos? Me faltó traerme mi arma pesada Estoy bien pendejo Ahí hay un grupo de evacuados Perdí el contacto con ellos hace una hora Bien, los reuniremos y los pondremos a salvo Y Bird Si alguien llama y pide refuerzos No los mandes Entendido Pero ya hay muchos ahí afuera Entendido, Control Estaremos alerta Abran Abran cancha, abran cancha Estoy gordo Oye, ¿cómo es que se llamaba ese actor? Jace Stratton Estuvo en la obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes Porque Jace sabe cuidarse solo Oh, mire Oh, baby Quítense Estoy gordo también, ¿no? No es cierto, mi amor A ti te amo Y a ti te quiero un chingo Ya eres mi mejor amigo también Me has salvado Me has salvado Estoy agradecido Quiero estornudar Quiero estornudar No hay nadie aquí Revisemos el escenario No, si al chile sí quiero estornudar Ahora yo vi algo por A A, nice O, F 3, 2, 1 FMI Alto ahí Ay, Dios Ya desperdicé una bala Porque ya tengo dos así Mira Mira, estoy recargado Es más La pinche recarga va arribita de la mitad Ojalá así Si eras con mis pinches armas pesadas Juego de mierda Ah, y siempre lo olvido La cheyena, pa Échala No, es que si te pones una Lancer normal en el mar Y esa Lancer Vas a ver La normal es más grande que la que tiene Marcos Sí, la de él por algo es personalizada De hecho sí es más chiquita La de Marcos Sí Es una Lancer normal comparada con la real Me recuerda más a la del 1, de hecho Nada más que la culata es, este Es distinta La del 1 Toda es, toda es metálica Y esta no Esta es como Esta tiene detalles en madera y todo Y se me gusta eso Está guay, está guay, está guay De acuerdo Probemos ¿Ah? Oigan ¿Se me olvidó? Jack y yo hemos estado hablando Como personas civilizadas En plan Mira, ya llevo esto un chingo de veces Me estás ayudando un chingo en el otro Ya te puse todo tocho aquí Hermoso y precioso ¿Verdad Jack? No, maldición ¿Ves eso? Ya tenemos una conexión Bien Sale granada de fragmentación Sale granada de fragmentación Tal vez esa parte si la deje Porque me gustó como el Jack hizo Es lo mismo que lleva Jack en su cuerpo Nada más que tres veces más grande ¿Qué traes tú, Jack? O sea, es el mismo núcleo que... O sea, el chile no sé, dice Es un núcleo de Jack Es la base de los núcleos que ocupan los DIN Nada más que tres veces más grandes Ah, ya, ya, ya ¿Qué pedo? Ok, ya está A mi niño lo poseyó el diablo a la verdad El de las armas pesadas me vendría muy bien ahorita Miren detrás Los abandonados Están muertos En plan Ya veliste, verga Así lo pusieron los desarrolladores Entonces, se los juro Es más, cuando estaban viendo Qué más le iban a poner Pensaron ¿Y por qué no les jodemos la vida así? Los que estén en locura Se van a cagar, güey Se van a cagar Y todos Sí, 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 sí A huevo, a huevo, a huevo Y aquí nosotros Ya nos jodimos Porque Y decía Kisin Que no era una buena compra Lo del revivir ¡Mate esa cosa! Calibra la mira Lanzando granada de fragmentación Lanzando granada de fragmentación Dice una buena parte Con teclado y con mao Maldita fecha Ahí viene ¡A la fuera! ¡Eres historia! Están en el balcón ¡Hola muchachos! ¡Apulten a ese rechazado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No le traje! ¡Cuidado! ¡Vamos, ven aquí! ¿Funcionó o no funcionó? Sí ¡Sale granada de fragmentación! ¡Jack, deseyos! ¡Ah! ¡Te veo! No pienso oír otra vez a la carspill! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ah! ¡Llegué a punto de control! ¡No lo sé, pero estoy feliz! ¡Ay! Creo que podremos salir sin problema Salgan del teatro ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh! Nomás tomó cuatro tomas O sea, la toma en la anterior Donde ustedes ven que hablo con Jack ¿Verdad, Jack? ¿Cómo de que no, hijo de tu puta madre? Ah, ah, dice que era pura joda Por favor, te dice ¿Dónde estaba puliendo mis sistemas? O sea, el chile estaba haciendo la mami ¡Oh, nice! Esto me va a venir de perlas ¿Te imaginas entrar a una parte de la calle Dejado a Jack Todo mejorado Y entrar después de tres semanas? Pobre de Jack ¿Qué hay de ser? ¿Volvándose? Me va a decir ¡Puh! Me dejaste de aquí ¡Mierda! ¡Woo! Bueno No íbamos a perder mucho, ¿sabes? O sea, solo iba a regresar Al punto de control de ella Solo que se me había olvidado Que ese güey salía acá Lo lograron Pero Cole, Fast, Los Carmine ¿Cuál es su situación? Es que esa es la que tengo yo de fondo ahorita Ah, ya juraría Que aquí había un... Ah, no, ya Ya me acordé Un coleccionable, perdón Easter Egg Si yo me dedicaré a esas güeyas EW ¿Por qué? Se llama por los caídos Ah, sí, 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 sí Sí lo vi Johnny Tal vez igual lo puedes Al parecer igual Se puede medio que hacer En ese idioma Porque cuando te acercas Siempre le intentes Que pongas algo Y después Se empieza a temblar Bien pinche cabrón No me encontró el turro Sí, pero... Te suelta los diálogos En inglés Creo No me acuerdo Ah Creo que sí lo hice Aquí era donde salía El que estaba No, era más adelante Donde salía El hijo de puta Que sale Yo quiero entrar A echarme una cagadita Y Ya sé lo que dije Ya sé lo que dije Me va a venir mejor Después, pero Una Y habían dos No, 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 no Me siento estafado Es más gracioso Cuando hay una Y te da cuatro Ay, no Mierda Delta Ubicación El mando lo dio por termina Afuera Terminó la evacuación Control Aquí Delta Se corta la comunicación Estamos en el teatro Repitan Sal de ahí, niño Estás abandonando El asentamiento ¿No podemos usar El martillo del alma? No cuando no logro Apuntar a la maldita cosa Vuelvan a la puerta principal Baird, estamos atrapados Al otro lado de la ciudad Phoenix Aquí Lizzie Estás en el teatro Lizzie Al fin Afirmativo Me he desviado Como seis veces Puedo pasar por ustedes Estoy en camino Aquí estaremos Delta afuera Aquí dentro Vamos Hey Hey Somos nosotros Nosotros Traemos compañía Al suelo He aprendido a quedarme Tan increíblemente Quieto La verdad es que Sí La guía Dice que está ahí Ese hijo de perra Ah perra Estoy en el pilar Más choncho Tan choncho como tú Hola Como lo vienes Ay Ay Eso no era parte del plan Granada Ahí yo logro por usar Todas las armas OG Aja Hola Mierda Te juro que pensé Que había muerto Gracias por la ayuda Cuidado Una de destellos Aguanta Estoy concentrado Estoy full concentrado La vi Hola Mierda Me suda Ahora si me suda No sé por qué La primera vez Yo me dejé tanto No es que no me gusta Cortar tanto las tomas La verdad Esperen No Él le había dado Ay Que lo cambió El joder Le dio el boomer Para esta parte Y la cambió No Estaba todo bien No Estaba todo bien Mierda Vale la pena Para otros enemigos Cuando haces ese señalamiento Ahí se le disparan Con puertas De los efectivos Es lo que ha matado Al menos Yo A ver El niño Está tirándome El boomer Ahora yo soy Su centro De atins ¿De qué? Ya había escuchado Pero como no Como las Las primeras veces Estaba full concentrada Así Yo todavía me lo tomo Más como Tipo de relajo Que ya lo pasé Ya Ya la sufrí Pero porjame Gracias por la ayuda No sé Vale Toma A ver ¿Qué pasa? Te digo Jack y yo Ya tenemos Una conexión Sale Está ahí Lo que necesito Dispararle Y ese Se lo Orale Gorda Déjate Querer No mames No wey Ya gordita Solo es una amiga Jajaja 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 Lo gracioso Es que funciona Nada más Hacer así Aquí Y ya A esos wey Ya Ya no le atinan Su bala No importa Jajaja Oh La cola Me faltó La cola Me faltó Bomba Para mí O para él Si te despegas es todavía más efectivo Porque no sé El juego Como que no Desifica esto Bien Y todos Pegan Atrás De esa madre No sé Si lo habías Mortar Por eso Cuando estaba Contra el Raiden ¿No paría? Bueno ¿Condor? Ya nada más Me quedé así Toda la cobertura Rodeándola Ahí va Si el Chile No quiere arriesgarme Perder la partida Ahí está Ahí está Dale al negro Total Ese no me cae bien O al menos No tanto Me ha salvado Pero no No tanto Si ves que me loco Vale Vale No mames Que él Que él se hipermamó Con el Con la masa Con las Flechas Este Explosivas Se supermamó A la verga De una Lo bajó Lo mandó A la chingada De una sola Sale Granada De fragmentación Disparen A ese Su arma Una De destellos Fuego amigo Pues quítate pendejo Te has venido Que lo estoy dispara Olvídalo 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 Sígule 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 Tú sigue Tú sigue Tú sigue Tú sigue Tú sigue Tú sigue No hay a pinche fast Donde me mate El jabrón Buena asistencia Salta Esta parte es demasiado lenta O sea Ya al final Es muy 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 lento Porque no es como Que haya muchas oportunidades De estarse moviendo Ni nada Es como Tienes que esperar A que él quiera Ponerse en la posición Ineglizaria Para dispararle A madre Púbrete esta Puto ¿Eso es un grano? No Eso es un piedra Lo que no recuerdo ¿Sabes por qué se supone Que tienen las piedras Me gusta Gabi? ¡Dale, dale, muchachos! ¿Cómo no puedo marcar la... 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 esa cosa que quiero que le disparen? Sí, pero no vienen muy útiles porque esa cosa no le hacen nada. Haz creo que es el único que sí le está dando el gran... bueno, ya no. No sé por qué siento que las pinches granadas del Del son bien p*** joderos. Explotan un verguero. No, 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 explotan un chingo. O sea, como que su rango, no sé, se ve más cabrón o afecta más a los enemigos. Pero... igual es porque... igual no es porque es bot contra bot. Aunque tiene menos vida que los otros nomás. Pero... o sea... lo que se mama, se mama. Ahí. Podríamos hablar de esto como personas... ¿Verdad capito? No. No. Creo que eso es uno. La mames, dispara hasta de lado el cabrón. Nada más pones así la mames. Andale Ah, se mamó Segura nada exactamente fue a detonar donde está la bola La úlcera La chingadera esa Se voy a dejar de ya, cabrón Pinche bolsito, hijo de tu puta, madre Sabes que sería muy, muy, muy cabrón Justo ahorita, trajera uno aquí Y me mandara a rostownear No 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 O No ¡Suscríbete! ¡Pinche call! ¿En qué momento aparecen? ¡No, no! No, porque todavía me falta una O sea, la vez pasada igual me faltaba una Igual se activó esa magia Creo que es por la vida ¡Lanzando granados de fragmentación! ¡Uhh! Deleé un poquito más hasta allá ¡Ay! Sí la arma Esa es la de la pico, es nomás difícil Ahí viene No, lo difícil, lo difícil ¡Una de destellos! ¿Cómo que no le doy? ¡Ah mames! Si claramente podía darle ¡Una de destellos! ¡Eso es Jack! Están viendo lo que he tardado en llegar hasta acá Y luego que cabrón me cubre bien culero ¡Ah mames! ¡No sé de dónde me disparan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hay otro Swarmack! ¡No! ¡Ah no! ¡Ah! ¿Qué me dispara desde afuera entonces? ¡Ah! 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 ¡Ni chingadera ni llegó! ¡Sale granada de fragmentación! Bueno, y estos penders, ¿por qué me siguen acá de rato? ¡Buen trabajo, Jack! ¡Una de destellos! ¡No! No mames, o sea, me acerqué aquí para poder ver bien el de la cola y se giró completamente ¡Chilas a ti! Ahí va, ahí va, veo que la franja baja poco a poquito, un pixel a la vez Sí, 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 por suerte mis bots tienen unos balas infinitas, una madre ¡Qué alarma! No, 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 bueno, sí, me parece que sí ¡La madre! No, el que me falta es el que está mero en la cola, el que parece estar en la pelotita de la cola ¡Hora en los huevos, cabrón! ¡Ya déjate querer, hijo de la chingada! Espero que le molestó Bueno, ¿qué tal su vida, chicos? Ha estado difícil, ¿verdad? Tengo de balas, ya sabes Oigan, ¿por qué ustedes les dan balas infinitas y a mí no? ¡Hm! ¿Qué, acaso el cerdo me odia, o qué perro? Vamos a tardar mucho, Lucas ¡Una de destellos! ¡Disparen a ese SWAPAC! Chicos, ¿qué les parece si ustedes se van para allá y se van acá? Sí saben que si estamos todos juntos esa madre no va a girar, ¿verdad? ¡Gracias, Jan! ¡Ah, una granada! ¡Ah, ya, finalmente! ¡Me faltó el de la cola, pero bueno! ¡Ese, querido, tío! ¡Eso, que la acera, idiota! Tiene que ser hasta que le quede bien poquita vida ¡Could, perdiste la cabeza! ¡Hace mucho, pero le di un bocado explosivo!